Metro cuarta carrera del programa Se dio la partida en la cuarta prueba del programa, bastante pareja Viene por la parte de central Rumbakin a dominar la competencia Rumbakin sobre el Moro Taya, que corre en el segundo puesto Ataca por la parte interior Oliver C, ubicándose en el tercero Avanza por la parte de afuera de Queen Angel, está en el cuarto en lucha por el tercer lugar Y también en el ejemplar Grand Runner Kim Paco queda en el penúltimo y ahora este sierra Ubicándose a cinco cuerpos del puntero Dominando en Rumbakin en la competencia en 24-2 para los primeros 400 metros De Queen Angel corre en el segundo Grand Runner Ubicado por la parte exterior está tercero Oliver C corre cuarto, Kim Paco quinto Taya se quedó en el sexto y lejos algo queda el caballo Orestes en el último lugar Dominando Rumbakin, Rumbakin en la delantera Continúa de Queen Angel en el segundo El caballo Grand Runner en el tercero La pelea ahora para el tercero con Kim Paco en 47-1 Los 800 metros dominándoles la carrera Rumbakin, Rumbakin siempre en punta Dos cuerpos de venta acá sobre de Queen Angel Sigue presionando Kim Paco por la parte de afuera Y Grand Runner sigue avanzando también por la parte central En la entrada de la recta final Domina Rumbakin, Rumbakin en la delantera De Queen Angel por la baranda Está ahora claramente en el segundo Kim Paco viene para el tercero Oliver C y el caballo Taigo Posteriormente 1-10-3 para 1.200 metros Rumbakin se les va a venir de punta a punta En la cuarta carrera del programa El caballo Rumbakin en el segundo de Queen Angel 50 para la llegada Y les ganó la carrera Rumbakin De Queen Angel en el segundo En el tercero Kim Paco Cuarto arriba Taya En el quinto Orestes El sexto Oliver C Y el último para el 7 Grand Runner ¡Suscríbete al canal!